Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Pisamos reflexiones sobre el mundo cripto. Más de uno no está entendiendo la situación del mercado. Que bajen los tipos, crédito más barato, población menos dificultades económicas, menos recesión, altista para los mercados en general. Es decir, tanto para la renta variable como para las criptomonedas. Ya hemos dicho que el driver principal es renta variable. Si renta variable cae, estamos jodidos. Si renta variable no cae, pues entonces perfecto. Eso es siempre muy, muy bueno, muy bueno. Si añadimos los gobiernos tendrán que volver a aumentar la liquidez global, gigantescas deudas, pues evidentemente eso es bueno para todos. Y si 120.000 dólares Bitcoin no es cuestión de si sucederá, sino de cuándo. Bueno, efectivamente, sucederá, pero no sabemos cuándo. ¿Vale? Este es el gráfico que todo el mundo prevé y de momento, bueno, parece que como que va bien. A ver, esto deja de ser una pauta correctiva. Quiero decir, no es una pauta de caída, es una pauta correctiva. Que si nos podíamos haber caído hasta aquí, perfecto, no lo hemos hecho. Entonces, de momento es una pauta correctiva que es bastante alcista. ¿Vale? Llegaremos a los 62.000 o 68.000 en las próximas semanas. ¿Reanudaremos el mercado alcista? Nosotros somos de la idea de que sí, de que a partir del mes de octubre el mercado subirá hasta marzo, como ya lo ha hecho otros años. ¿Vale? Ni más ni menos que eso. Es algo relativamente sencillo de ver por pautas estacionales. ¿Vale? Interesante la acumulación de volumen en esta caída. Esto es lo que estaba buscando mucha gente. Coloco mis órdenes, 50.000, era un sitio clave para acumular, pum, llegó y se acumuló. En la época actual, desde marzo hasta ahora, es la época más pestosa y aburrida que he vivido en Bitcoin, desde el año 2020. Bueno, yo también he estado desde el año 2016 y esto es habitual. A ver, habitual. No es habitual, pero es lo lógico. Empieza a ser muy parecido a la renta variable, a los índices de renta variable, donde pueden derivarse meses moviéndose en un rango, en renta variable en un rango 5-6%, en Bitcoin en un rango de más o menos 10%, en el punto medio. O sea, un rango de un 20%, que es una coñazo. ¿Vale? Bien, el mercado bajista es más interesante que en la época actual, era más divertida y sucedían cosas. El mercado está muerto, el mercado es un rollo. El sector cripto tiene pocas asesinas, la sensación de estar completamente muerto, esto es peligroso y perjudicial, si lo que queremos captar es la atención del gran público minorista retail. A ver, esto es una reflexión súper interesante. ¿Interesa captar el interés del grupo minorista? Depende. Si tú lo que quieres es que acude al dinero, entonces lo que te interesa es la volatilidad. Y los Lamborghinis y que la gente se está forrando. Si lo que tú quieres es acumular de determinadas cripto, no te interesa que venga nadie. Es más, te interesa que sea lo más aburrido posible para acumular. Para acumular estamos hablando de meses. Entonces, si tú quieres acumular un Bitcoin o dos Bitcoin cada día durante, no sé, 100 días, pues te interesa que eso esté aburrido a más no poder y luego ya subirá. Pero claro, ¿el resto del mundo cripto es interesante o es un coñazo? Si acumulamos Bitcoin, vale, sube, tal, un 1%, 2, 3, lo tenemos en 59, lo tenemos en 60, 61, 62, por ahí tiempo, meses, pero acumularías Cardano, Solana, Tron, no lo sé. Es decir, había mucho muerto. Entonces, al público minorista, en esta caída que ha habido desde marzo hasta ahora, ha palvado muchísima pasta. Vale, muchísima pasta. Entonces, igual es que estamos echándolo ya y ya, bueno, ya se quedarán los proyectos que se queden y el resto morirán indefectiblemente porque nadie va a meter pasta. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas. Catanubis Coin, Real World Asset. Tocarizamos reservas mineras. Septiembre de 2024. El precio, el próximo 22 de junio de 2025, será 0.04 TT, cuando se añada a los exchanges centralizados y descentralizados. 22 de junio de 2025, 0.04. Ahora, ahora mismo tienes un stacking del 25% en Catanubis Coin hasta junio de 2025. Si compras ahora, 25% de stacking hasta junio de 2025. ¿Qué implica esto? Compras 0.0166, precio en la web, stacking al 25%, sale 0.04, rendimiento 280% de septiembre a junio de 2025. Septiembre de 2024, junio de 2025. Y a partir de junio de 2025, stacking en Tether. Recibirás mensualmente entre 1 y 4 dólares por cada 10.000 tokens. ¿De dónde vienen esos rendimientos? De la producción de la mina. ¿Vale? El dinero se invierte en la mina, en producir, en sacar las reservas mineras que están. Con lo cual, tienes un rendimiento medio de 7,60% sobre el precio de mercado, sobre los 0.04. Si lo calculas sobre el precio actual, 0.166, pues ese rendimiento se va por encima del 20%. Así que, ¿a qué esperas? Participa con Cataluvis Coin. Muchas gracias. Tienes toda la información en la descripción del vídeo. Cuando el indicador de pérdidas no realizadas, o sea, ganancias no realizadas frente a pérdidas, llega a 0.65, se habrá acabado el mercado alcista. Hombre, aquí, este gráfico es bastante chungo, porque aquí tienes este máximo y este máximo, este máximo y este máximo, este máximo y este máximo de creciente, y aquí ni siquiera ha llegado. Como que le está dando un chance a que aún queda una subidita más. Puede ser, puede ser, pero igual no, ¿eh? Igual no. O sea, lo que sí que vemos de este gráfico es que cuando esté la próxima vez por aquí es el momento de compra. Puede ser, no tenemos absolutamente nada claro. Pero bueno, si llega a 0.65, claramente es venta. Y si llega a menos 0,2, claramente es compra. Tipos de intereses altos, 5,5 Estados Unidos, 3,5 Europa, inflación, salarios anclados y vuelta a vacaciones. Es una losa pesada para Bitcoin y cripto. Necesitamos un catalizador alcista para superar el rango 50-74. Vale, los ETFs de Bitcoin, esto es importante. ¿Fueron el detonante que sacó al mercado bajista? No, no fue el detonante. O sea, el detonante empezó antes porque empezó a finales de octubre del 22, del 23, no lo sé. Pero bueno, prácticamente los ETFs de contado de Bitcoin podría ser el trigger que te lleve de 15 a 75. Pero a partir de ahí necesitas más combustible. Los Echene ahora mismo con este bajo volumen, no están ganando dinero, sus ingresos disminuyen. No es buena señal que el gran público pierde interés por las criptomonedas. No debería tardar mucho en poner a los market markets a mover el mercado. Aquí hay varias reflexiones. Necesitamos un catalizador potente que supere el rango lateral en Bitcoin. Bueno, eso al final es un gran comprador. Pero claro, el gran comprador no tiene mucho interés en comprar a 75. El gran comprador igual tiene interés en comprar entre 50 y 60. Luego superar los 75 que suba, pero que suban con el dinero de otros, no con el mío. Aquí está la gente para ganar pasta, no os engañéis. O sea, no están aquí para salvar el mundo ni nada. Sino que están aquí todo el mundo para, entre comillas, ganar pasta. Con lo cual, si no se gana pasta, pues la gente va a decir que verdes las han cegado, como se suele decir. Entonces, en ese sentido, de momento, ese catalizador no llega. ¿Quién puede ser ese catalizador? Pues algún país, alguna institución que compre Bitcoin. Y luego, si los echéis no ganan pasta, mal rollito. Y que la gente, hay una desafección al mundo cripto. Pero también es lógico. O sea, apuesto por XRP, apuesto por Cardano, apuesto por no sé qué. Y de repente suben y luego se hunden miserablemente. Y están ahí como al 10% de los, si hay máximos 3, lo tengo en 0,3. ¿Pero qué es esto? Entonces, creo que el dinero se está yendo al Nasdaq. Porque al final hay proyectos interesantes con mucha más capacidad de ganar que los proyectos cripto. Así de sencillo. O sea, olvídate del mercado de cripto y vete al Nasdaq. Con las empresas que están ahí en desarrollo. Que solamente por ya estar en el Nasdaq tienen garantía de que no te van a tomar el pelo. O sea, y los memes han destrozado el mercado. Hay miles de memes haciendo un chorro. O sea, si sale un tío que se ha forrado, como el tío que le toca la primitiva o le toca la lotería el 22 de diciembre. Y el resto del año, ¿qué? Estamos en la sucursal 23 de la lotería. Qué bien, qué bien todo el mundo contento. Vale, sí, pero y en las otras 9.999 no hay nadie porque nadie le ha tocado nada. O sea, es un poco, falta combustible, falta alegría, ¿no? Esto es como decía. Échale un chorrito de whisky porque falta alegría. Y esto es lo que todo el mundo espera. Estos movimientos, este, después este y ahora tocaría este. ¿Llegará o no llegará? Bueno, puede ser. Yo no soy tan optimista. O yo desde luego soy optimista que va a subir. Pero creo que se va a quedar en los entornos de 100 como mucho. Que bueno, que desde los 60.000 dólares pues es una ganancia interesante. Entonces, de 60 a 100, pues puede ser un 70, 80% de ganancia. 7 por 6, un 70, un 70% de ganancia. Pero hay cosas mucho más atractivas que eso. Claro, subir Bitcoin a esos niveles implica muchos miles, decenas de miles de millones de dólares. Con otros proyectos tienes un 280% con mucha menos cantidad invertida. Como el pre-roll. En fin. Hay muchas cosas a tener en cuenta. Lo que está claro es que si hay una subida, esta es la última. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo y hasta siempre.